Me cae que se necesitan muchos huevos para forjar en un camión, eh No, pues que Oye, nunca has tenido pedos con la tira Javier, me la pela Además ahora con tanto grillo, pues no pierden tiempo con nosotros Nosotros los amantes de la paz Es más, yo conozco dos tiras Que son los mejores conectes de la city Es lógico, mano, como ellos piensan que la mota te aplatana ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué te pasa, cuate? Bueno, pues eso dicen estos Oye, ¿está buena la hierbabuena? Pues no sé, pero prende Además, dicen que la mejor mota es la que uno tiene, ¿no? Es lo que ni qué Qué rol en todo, qué maestro Pregúntame qué, que la tercera vez que voy a fumar de esta madre Ay, qué rico, para lo que va a hacer, cuate ¿Tienes por aquí? Yo ahí en la esquina me quedo Olén Ay, qué rica está esta Esta cosa sabe a madre, señor Está mucho de él Gracias, sí Nosotros ya nos vamos, cuate Nos vamos para allá, por el norte Oye, no había manera de conectar contigo Contigo Si no te molesta, ¿no? ¿Qué quieres? Está buena la bachita, ¿verdad? Oye, hermano, muchas gracias Hasta luego, hermano Bien, chao Adiós Gracias, profesor Se ve buena onda de cuate, ¿verdad? Sí, claro Está demasiado dinero, ¿no? Por acá, ¿verdad? Sí, pero eso de quemar en la calle está bien arriesgado, hermano No le saques, madre De la madre ¿Qué pasó, hijo? ¡Párate, cabrón! Ayúdame, cabrón Mejor vámonos Si tú estás, te dejo Vámonos ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! Por acá, cabrón